Sí, lástima que lo anuló, pero bueno, muy contento y disfrutando el momento. Pedro, no gritaste igual, ¿eh? Se le decía que lo hiciste con ganas. Sí, sí, después de ir al área y escribí que lo anuló, pero nada, disfrutando mucho. ¿Qué te dijo Sebastián antes de ingresar? Nada, me dio toda la confianza, me dijo que siga haciendo lo que hago en reserva y que me guía también. No esperes tanto lucharla para que hoy se dé el día, ¿no? El soñado. Sí, no, la verdad que sí, muy contento y agradecido a todos por el apoyo. Y me imagino un recuerdo para la familia. Sí, sí, la verdad un saludo muy grande a toda mi familia que siempre me apoyó, a mis amigos y a mis compañeros. Gracias.